Hola amigos, hoy vamos a hablar de la raza de perro domesticada más antigua del mundo. Su nombre es Saluki, aunque también se le conoce como el perro real de Egipto y es el más antiguo de los lepeles. Creen que es descendiente de los lobos del desierto de Ara. Su origen se remonta al año 2100 a.C., donde aparece descrito gráficamente en tumbas egipcias, donde además su cuerpo era mumificado como el de los faraones. No fue hasta en 1980, cuando se importó Inglaterra a tener Saluki y se le denominó galgo persa. El significado de Saluki es lanzarse a tierra y este perro guarda mucha relación con el conocido galgo afgano. Es un perro muy gentil, amable, leal, aunque en un primer momento se mostrará distante, incluso con su familia. Siempre que se le trate bien será un buen compañero, se lleva genial con los niños. Hay que tener mucha paciencia a la hora de adiestrarlo, ya que es un perro muy sensible y no le gusta que le imponga de manera directa una disciplina muy dura. Como casi todos los lebreles, se distrae con mucha facilidad y eso nos llevará a tener que ser muy constantes a la hora de adiestrarlo. Su instinto natural es el de cazador y perro guardián. Tiende a perseguir y matar a todos los animales que considere su presa. No suele llevarse de todo bien con otras mascotas domésticas como conejos, pájaros, hámsters, etcétera. Las características de este perro son muy parecidas a los galgos. Su cabeza es larga y estrecha. Tiene un cuello largo y un pecho profundo. Sus extremidades son muy largas y las delanteras son rectas. Tiene un menso pelaje entre los dedos para protegerlo. Su cola es larga y curvada. Tiene un pelo corto con largos flecos y entre los colores que podemos encontrar están el blanco, crema, beige, oro, rojo, marrón, negro, entre otros muchos más. Es impresionante ver al saluque corriendo, ya que este adquiere un apóstol muy peculiar. Parece que flote de la velocidad que coge. Los cuidados son muy sencillos. El más básico es cepillarle y penarle de vez en cuando su preciso pelaje, sobre todo en las partes donde es más largo. No suelta mucho pelo y deberemos revisar sus oídos de manera regular. Al ser un perro muy activo, no es recomendable que viva en un apartamento reducido, ya que puede adquirir una vida sedentaria. Necesitan dormir bajo techo y prefieren unas temperaturas más cálidas. Necesita dar paseos largos y correr, pero con precaución, ya que si ve a una presa saldrá en su búsqueda y puede que se nos escape. Como buen lebre él, puede tener una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora. El saluque es propenso a padecer cáncer, enfermedades circulares genéticas y quemaduras por el sol. La esperanza de vida de esta raza es de unos 12 años. Su peso óptimo tiene que oscilar entre 14 y 25 kilos y su tamaño es de unos 58 y 71 centímetros aproximadamente, siendo la hembra un pelín más pequeña. El saluque es un buen compañero, aunque muy independiente. Es por esto que no podemos dejar que no nos vea como su líder, de que como hemos dicho antes, se distraen fácilmente y pueden llegar a escaparse. Si te ha gustado el saluque tanto como nosotros, suscríbete, déjanos un like y compártelo. Y si te gustaría que hablásemos de algún otro animal, no dudes en dejarnos un comentario. Un abrazo y muchas gracias.